Buenas tardes amigos y amigas, ¿cómo estáis? Espero que estupendamente bien aquí en Mesa y Mantel. Están ustedes en PTV Málaga a punto de empezar su espacio favorito sobre gastronomía, sobre risa, sobre ambiente, sobre estar juntos un rato y olvidarnos de los problemas que al final y en definitiva es lo que importa, es lo que cuenta. Y si lo hacemos además alimentándonos bien y aprendiendo alguna que otra receta nueva, pues mejor, digo yo, ¿no? Así que arrancamos un nuevo programa, en este caso con un invitado que ustedes están acostumbrados a escuchar, pero que hoy van a ver, que es Pedro Martí, aquí lo tengo a mi lado. Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, estupendamente. Pedro Martí es nuestro poeta. Y muy agradecido estar aquí para el público de PTV. ¡Olé! ¿Y Pedro? Pues Pedro es nuestro poeta, que ustedes le escucharán recitar jueves tras jueves en Mesa y Mantel algunas de sus creaciones poéticas, que es un gran y prolijo además creador de poesía, de versos, de rimas. Está constantemente, pero además le gusta la cocina, Pedro. ¡Hombre, pues también, sí, 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 sí! He llevado muchos años ya en este negocio y además me gusta y disfruto con él. Totalmente, y además nos traes una receta hoy, Pedro. ¿Qué receta nos traes? Pues esta es una receta muy sencilla, pero de esas que te sacas del apuro de momento. ¡Ah! ¿Y cómo se llama? Es una cancita de pollo. Ajá, unas pechuguitas de pollo. De pollo. Albino, Málaga, Virgen. ¡Ahí, Esna! Porque Málaga tenía que estar ahí también. Málaga tenía que estar en esa receta. Ahí tienen, Pedro, mira los ingredientes que me han pasado. Sí, sí, sí. Fantásticamente escritos además en su papelito, todo preparado. Ya ven que necesitan una pechuga de pollo entera, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tenemos media cebolla, media cebolla mediana, no tiene por qué ser muy grande. Un tomatito, tomatito que tú ya indicas que mejor sin piel y sin pepita. Ya lo tenemos para que esté ya más preparado. Ya no me ha dado tiempo, espero que ustedes le hayan hecho la foto. A mí no me ha dado tiempo de leerlo entero. Pero bueno, como tenemos aquí todos los ingredientes, porque Pedro se ha traído el maletín del inspector Gache. Porque Pedro tiene... Pedro, te ha traído el maletín de los viajes, de médicos. Ahí lo tienen todo, miren ustedes. Este es el maletín de Pedro. Bueno, ahí están viendo los ingredientes, pero es que ahí tienen el maletín que está mi compañero Ale enfocándolo. Ese es el maletín con la clave secreta de la gastronomía que la lleva él ahí, cual espía ruso. Él lleva su maletín y va a todas partes, chun, chun, chun. Pedro, eso tiene su combinación secreta para abrir y sacar los ingredientes. Por supuesto, por supuesto. ¿Y por dónde empezamos, Pedro? Vamos a empezar por coger este recipiente y le vamos a poner un poquito de aceite. Fantástico, ahí tenemos ese maravilloso aceite, la flor de Málaga, que nos patrocina. Claro que sí, hay que mencionarlo y hay que darle cariño porque ellos, buen cariño que nos dan y que nos proporcionan este oro líquido para poder cocinar aquí en Mese Mantel. Vemos que Pedro le pone un chorrito generoso, pero tampoco mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Cubrir la base. Exactamente. Cubrir un poquito la base de la olla. ¿Y a qué fuego le pongo? Medio, medio. Fuego medio. De momento medio. De momento medio. Bueno, pues estamos en un avitro. Si nueve es el máximo, le voy a poner cinco. Un poquito más de medio. ¿Listo? Y ahora lo primero. Yo le voy a poner una cebollita picadita. Ah, fantástico. Que claro, debido a que los tiempos aquí no son muy generosos, pues me lo he traído todo picadito. Claro que sí, él se lo ha traído todo preparado el maletín. El maletín viene, que es para inspeccionarlo. Perfecto, el maletín viene, cuidadosísimo todo. Ahí, Pedro. Eso es para pocharlo un poquito, ¿no? Sí, un poquito pocharlo. Ajá. Y ya vamos echándole después cada cosa a su tiempo. Fantástico. Tú siempre dices que a la cocina hay que ponerle mucho amor. Hombre, es que la cocina, ya que estamos hablando de poesía, ya he dicho yo en una ocasión que la cocina es una poesía. Porque en la cocina podemos rimar el tomate con el pimiento con el nuestro, es una poesía. Es una gran verdad esa. Y se disfruta con él. Vale, pues estamos esperando aquí, aquí un poquito acabamos de echar la cebolla, como el objetivo no es freírla, sino que es pocharla un poquito, pues bueno, no hay bulla con el calorcito del aceite. Más bien es que la cebolla sude, ¿no? Es lo que perseguimos. ¿La tapamos entonces, Pedro, o la dejamos como está? Hombre, si yo quiero tapar más ligero. Vamos, más rápido. Voy a buscar una tapaderita por aquí, que en el cajón, que esto es el bolsillo de Doraimo, seguramente que encontramos... Entramos, veremos a ver a esta chica. Vamos a ver con la tapadera. Esta seguramente no le falta, tapadera. Más bien le sobra, fantástico. Es más transparente para ver. Vemos cómo va la cebolla. Que no hay huevos, no, estamos todos bien controlados. Todo perfecto. Pedro, tú todavía traes una poesía, ¿verdad? Sí. ¿Tienes papelillo por ahí? Pues sí. Pues si quieres la podemos recitar mientras se pocha la cebolla, ya que habitualmente Pedro no recita, lo tenemos en directo. Esta no la había prometido en el último programa, ¿eh? Exactamente. Se refiere esta poesía a la vida, a la vida misma y al amor. Y empiezo. Siempre será un acto de agradecer el cantarle con dulzura a la vida y al amor. Dos bellísimas palabras que nos abrazan y que de hecho cordialmente se entrelazan. Vida y amor, hermosa armonía, primacía en la vida del ser humano, que nos ofrece con alegría, felicidad y dicha para dar ejemplaridad. Es el amor, el estímulo para la vida, siempre nos dará ánimo y templanza, que recibimos esplendorosamente como regalo de gracias evidentes. Al nacer, lo hacemos con valores natos. Ellos son los tesoros de nuestras vidas. Los defenderemos para no perder la dignidad, lo que nos arrollaría a la mediocridad. No olvidemos que el buen amor es la fuente de nuestras esperanzas. Vivámoslo siempre como compañeros para asegurar el ir por el buen sendero. ¡Ole ahí! Un aplauso, Pedro. Aquí nosotros, te agradezco, dame el papelico que yo lo guarde para que no se vaya a manchar. Los dejo por aquí. Fíjense cómo Pedro venía preparado, no solamente con la receta, que es su propia sinfonía de alimento, alimento tangible. Él también traía su alimento para el alma, preparado en el bolsillico. Esta es que tiene mala sombra, ¿sabe, Pedro? Ahí ya está. Ya está preparado. Le voy más de brío, ¿no? Venga. Le voy un poquito más de brío. Es que eso lleva su tiempo como todo, porque la cocina también lleva su tiempo, Pedro. Tú hay una cosa que me dices que a mí me encanta, que es que cada cosa tiene su tiempo. Es que si no, la vida es un disloque. Como la mía, por ejemplo. Bueno, yo no quiero inventar a nadie, pero la vida hay que organizarla. Y si no se organiza, al final queda hecho una piltraza. Pero muchas veces organizándose, que una se organiza, hay muchas cosas que hacer, claro. Y respetar los tiempos de cada cosa. No se puede invadir el tiempo de lo que le corresponde, porque esto me parece mejor. No, eso ha terminado ya. Ahora, el tiempo es para lo que le corresponde. Que Pedro siempre me regaña, porque dice, es que el tiempo de descansar también hay que darlo. Naturalmente, la vida tiene muchas actividades, muchas cosas distintas. Y a todo hay que atender. ¿Tú cuántos años has trabajado, Pedro? Pues nada más, ni nada menos que 49 años. 49 años. Porque yo no sé si ustedes lo saben, pero Pedro Martí, que es el espectador nuestro, asiduo de mesa y mantel. ¿Cuántos años tiene, Pedro? Que yo sé que a ti no te importa decir la edad, porque puedes presumir de ella. Yo lo que puedo decir es que el próximo cumplimiento son los 90. ¡90 años! Pero, hermano, que les digo a todo el mundo que yo sigo en activo. Yo no me jubilaba ni nada, yo sigo en activo. ¡90! ¿Cómo os habéis quedado? Los demás que somos unos patinchados somos los demás. Unos patinchados al lado de Pedro. No tiramos de... 90 años, aquí está. Con su mascarilla máxima protección, cocinando, haciendo poesía. ¿Le meto menos brío a eso o cómo va? Un poquito menos ya. Venga. Le meto los manteles. Exacto. Señoras, señores, se acaban de incorporar a mesa y mantel. Estamos aquí con Pedro Martí, cocinando unas pechugas de pollo al Málaga Virgen. Ahora vamos a agregar unos tomatitos. Exacto. Le acabamos de poner, pochar un poquito de cebollita con aceite de oliva virgen extra. Y le acaba de añadir medio tomate. Atención, media cebolla y medio tomate. En este caso, sin pepitas y sin piel. ¿Por qué, Pedro? Porque después la salsita sale más... Hombre, porque queda más fina la salsa, queda más fina. Queda más fina la salsa. Pues vamos a hacer una salsa fina. Yo ya la he bajado a la mitad, ¿eh? Vale. Tú lo vas a mover y, Pedro, ya te están llamando por teléfono los fans. Voy a coger teléfono. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué haces, mi niña? Tú la conoces a esta mujer, ¿no? Pues yo la conozco. A ver, a ver, yo creo que sí. ¡Nuestra Marilú, que la queremos mucho! Y tanto, estás ahí... Dime, cuéntame cosita, que desde esta mañana... ¿Cómo está el guayabo? ¿Tú estás viendo cómo se lleva la tele él de calle? Vamos. No, vergüenza me da con la edad que yo tengo y la velocidad que le pone él al día. Vamos. Y a todo lo que hace. Increíble. A todo lo que hace. Increíble. Nuestra Marilú es de las que trabaja también mucho. Bueno, también os diré que se fije en la camisa que yo he puesto. Sí, que le tengo que regañar, le tengo que decir hasta lo que se tiene que poner. Marilú le ha recomendado a Pedro que... Ponte guapo. Camisa, claro. Bien hecho un pincel, Mari. Bueno, tú estás bien, ¿no? Te veo guapísima. Yo estoy estupenda. Yo entre que la mascarilla... Que tengo... La mascarilla me viene muy bien porque me tapa la ojera. Sí, hija. ¿Tú cómo estás? Lo sé que trabajas mucho, cariño. ¿Tú cómo estás? Que no trabajas menos. Yo, ya sabes, desde esta mañana a las siete que conseguí hablar a una amiguita contigo, imagínate, hasta ahora ya. Sin parar, ¿no? Sin parar. Pedro me regaña. Cuando no te regaña a ti, me regaña a mí. Pedro nos regaña a las dos. Pero bueno, es tan bueno que le tenemos que perdonar. Le tenemos que querer, le tenemos que querer, Mari. Y aquí Mari, de brillo luz, porque hay que decirlo todo, aquí Mari Luz, de brillo luz, es la que se encarga de tener como una patena la parte de Málaga que ella toca. Sí, como dice mi madre, toma Málaga, vas a limpiar. Toma Málaga, poco te falta ya. Porque hay que ver que tú... Vamos a poner ahora... Él tiene que ir diciendo la receta. Yo os voy a dejar que vosotros hagáis la receta que yo... En lámina, en lámina. Espérate, que es que Pedro tenía que decir lo de las champiñones, Mari. Es verdad que si no se nos va, se nos va el sofrito. Mari, que te queremos. Dile algo a Mari antes de que se vaya. Hola, Mari. Besitos. Igualmente. Que te queremos mucho. Gracias por llamar, cariño. Adiós. Adiós. Pedro, que tú... Claro, cada cosa tiene su tiempo. Es la enseñanza de Pedro. Pues si hay que echar los champiñones, queremos mucho a Mari, la saludamos, pero los champiñones se echan en su momento. Vamos a echar los champiñones mañana por la tarde. Los champiñones hay que echarlo cuando hay que echarlo. Porque si no, el champiñón se estropea. Hombre, que... Que si no, se nos va la receta. Claro, es que está atento a los tiempos. A los tiempos, efectivamente. ¿Esto hay que taparlo, Pedro, o no? Pues si quiero taparlo. El experto eres tú, ¿eh? Un poquito, un poquito. Yo es que cuando tengo que pochar algo así un poquito, para que sude... Porque ahora, en cuanto ya vea que está un poquito tocado, vamos a meter la carne. ¿Y esto, sal ni nada, se le echa? No, no, no se termina. Para nada. Eso ya de la salsa con su... Hay que seguir, hay que seguir. Dios que... El que se sabe la receta y la propuesta de la receta es él, Pedro. Pedro, pues te están llamando también por teléfono, que hay una persona esperando. ¿Quieres tú dar las buenas tardes? Buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. Hombre. ¿Este es nuestro amigo Daniel? Sí, señor, princesa. Nuestro amigo Daniel, que nos llama cada jueves. Me fallaste el jueves pasado, que me extrañó. El jueves fallado, el jueves pasado te fallé, sí. ¿Qué te pasó, Daniel? Nada, que no me acordé. No se me ha pasado la hora y yo no me acordé. Nada, claro, que no voy a estar pendiente de ti. Muy bien dicho. Claro que sí. ¿Y todo bien, Daniel, en orden? Sí, ya me han puesto la vacuna, la segunda vacuna. ¿Ya te han puesto la vacuna y todo? Bendito Dios, pues todos te has triunfado. Pero, chiquillo, y eso que te cogían el primer grupo, ¿no? ¿Tú qué te dedicas? ¿Tema o es por edad o cómo va? Porque aquí estamos perdidos. A mí me voy yo el primero. Claro que sí. Ole, pues ya te han puesto la segunda dosis entonces. Ya, ya me la han puesto ya. ¿A ti te la han puesto ya o no, mi amor? A mí no me la han puesto, cariño. Yo todavía no me han puesto ni la primera ni la segunda. Yo estoy esperando que me vacunen, con perdón de la expresión. Tú estás bien de todo, ¿no, hijo? Yo estoy bien. Ya puedes... ¿Cuándo tardan a hacer efecto, Daniela, vacuna? Estoy esperando para comer. Ya me ha apagado la vitrocerámica, Pedro. Era el rato este que estaba hablando contigo. Espera, ¿dónde pasa nada? Daniela, hijo, que está una que no da basto. Cuéntame cosa. ¿Tú has preparado alguna vez una pechuga de pollo de estas al Jerez? No, no la he preparado nunca. No, no me la he preparado nunca. Espero que te salga todo muy bien, Pedro. Va fenómeno, Daniela. Esto va fenómeno. Pero tú estás bien, ¿no, hijo? Yo sí, yo voy a bajar ahora a comer. Muy bien. ¿Qué va a hacer esta noche, Daniel? Hoy saca como y puré de zanahoria. Muy bien. Fantástico. Que no falte. Dí que sí. ¿Viste la foto o no? ¿Viste la foto? No me ha etiquetado, Daniel. Es que me tiene que etiquetar a mí o a PTV de alguna manera. Yo la etiqueté, yo la etiqueté. Pues, hijo, me buscaré la foto. Le diré a mi compañera Jenny que lleva las redes, que da gusto. Que por ahí la vea. A ver si me la pasa, ¿vale? Bueno, ponle te lo meto. Un abrazo, princesa. Un abrazo, Daniel. Mañana te veré, mañana te veré. Mañana en el pasear. Te veré, Néstor, ¿cómo es? Pasear por Málaga, hijo. Que estamos paseando. De la cocina. El paseo te viene el paro. Pedro, tú si quieres, ve echando la pechuga. Vamos, sí, vamos echando la carne ya. Eso es. Un besito, Daniel, cariño. Un besito, Pedro. Adiós, adiós, hombre, adiós. Ay, me río porque se generan unos conflictos de interés en un momento dado en el programa. Pues, estar del teléfono, estar de la pechuga, estar de las vitroceras. Támica para acá, señoras y señores. Esto es televisión en directo y lo demás son tonterías. Es el cuento. Pedro, es que sabes lo que pasa, que el fuego está aquí y la olla está en mitad de... Hay que ponerla aquí. Ah, pues yo no la puedo. Claro, no te preocupes, que para eso estoy yo. Tú eres el experto en echar los ingredientes, ¿sabes? Ya está. Ahora mismo vamos a seguir dorando hasta que la carne se vaya dorando un poquito. Vamos a recapitular un poquito por si alguien nos ha visto aquí que ha habido un momento de descontrol local. Sí, sí. Y además le he puesto un poquito de tomillo y un poquito de romero para que le dé un... ¿Un saborcito? Un aromito, sí. Fantástico. Pues ya saben ustedes, la pechuguita de pollo, ¿tú la troceas tú, Pedro, o la pides troceada? No, me lo trocea el carnicero. El carnicero. Mejor que él... Mira, ahí están los ingredientes, señoras y señores, tomen nota. No me voy a arriesgar leerlo. Ustedes háganle una imagen, si quieren con el móvil, pero bueno, como ya les íbamos diciendo, la pechuguita de pollo, troceada, muy importante, que se la pueden trocear en la carnicería, la trocedan ustedes mismos. La media cebolla, medianita, no hace falta que sea muy grande. El tomate, bueno, vamos a ver que también tenemos champiñones, nata, vino, cebolla. Se han empeñado, aunque yo no lea la receta esta tarde, no pasa nada. Si hace falta, un poquito de caldo de carne. Caldo de carne, ¿pero tú lo traes en pastilla o traes caldo? Ah, lo trae todo. Bueno, es que en el maletín de Pedro viene todo preparado. Fantástico. Vamos ya en toda la vuertecita esto. Es insólito todo. Estamos pasando una tarde magnífica aquí con nuestro Pedro. Pedro, ¿qué ganas tenía yo de que viniera? Pues ya estamos aquí. Lo bien que yo me lo paso contigo. Lo que sí les voy a decir a todo el público. Adelante. Que cuando entremos, no en cuarentena, en la cuaresma. Sí. Si hay un espacio para mí, les voy a enseñar a hacer las auténticas torrijas. No lo que hoy venden las confiterías, que son muy buenas, muy ricas, todo lo que quieras. Pero quien quiera comer torrijas, torrijas, tiene que hacerlas como las hago yo. Y otras personas me mirarán. Pues esto es una cosa que viene de atrás, de los bisabuelos, de los tatarabuelos y todo eso. La receta antigua que tú la haces. Sí, sí, sí. Yo reconozco que yo he probado sus torrijas y están espectaculares, la verdad. ¿Quiere que le suba esto, Pedro? Esa es muy sencilla, ¿eh? Pues lo dejamos así. ¿Cómo son? ¿Tú de todas formas sabes que aquí tienes todos los huecos que tú quieras para venir a hacer las torrijas? Sí, yo cuando te lo digas, estamos en un tipo de cuaresma, pues un día ponemos y hacemos las torrijas para que la gente tenga un tipo de comerciantes y a Semana Santa. Fantástico. Bueno, íbamos ahí a pocos sitios, esta Semana Santa me parece. Bueno. Veremos los tronos en nuestra casa. En PTV Málaga, por cierto. Decía yo, Pedro, que esto lo dejamos, lo vas meneando tú. Sí, sí. Champiñón, cebolla, tomate, su poquito de aceite y la pechuga troceada. Se vaya dorando un poquito. ¿Por qué? ¿Qué perseguimos ahora mismo? Que se vayan cocinando poquito a poco todos los ingredientes. Exactamente esto ya. Que la carne tenga una cocción para después, cuando ya se ponga el vino y la... Y la nata. Y la nata ya tiene su tiempo para terminarse el guillo. Se va cocinando. Sí, de momento vamos bien así. Perfecto. Pues yo veo que esto ya... Lo que es los champiñones, claro, los champiñones muy rápido. Le doy un poquito, ¿verdad? Venga, fantástico. ¿Esto es una receta que tú haces habitualmente, Pedro? Hombre, pero puedo variarla. Según lo que dispongo, como digo, pues me gusta más sobre este sabor, sobre otro sabor y así. Pues cuéntanos qué variaciones les podemos dar, porque a lo mejor no tenemos en casa esto que hemos mencionado. No, esta es la... No hay truco en la cocina. Solamente que si me voy a ponerle pimienta, pues no le pongo pimienta, le pongo otra especia que yo vea que me agarda y cosas de esas. Sí, que tú la vas cambiando un poquito, pero la base es la misma, ¿no? Cebolla, tomate, champiñón. Sí, 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 siempre. La cebolla y el tomate, eso en la cocina es fundamental. ¿Y el champiñón? Champiñón, hombre, también. Se le puede poner, ¿no? ¿O no? Sí, bueno, no. Yo el champiñón lo preparo, pero con un poquito de caldo y un poquito de vino. Y hay un poquito de aceite natural. Claro. Y está fenomenal. Fantástico. Pues sí, sí que está cogiendo buena cara esta salsita que nos prepara hoy Pedro Martí. Que está pendiente, como él bien hace, a su plato, pero que bueno, que yo estoy aquí arrancándole un poquito de su sabiduría, una sabiduría acumulada de muchos años. Bueno, voy a decir una cosa. Lo que quieras, Pedro. Esta mañana he estado en el centro médico, me he atendido una enfermera. Sí. Muy simpática. Por cierto. Le he dicho que venía aquí. Dice, pues yo la cocina tal y cual, le he explicado cómo se hace esta comida. Dice Pedro, mañana hago yo esa comida en mi casa. Ole, ¿cómo se llama la enfermera? ¿Te acuerdas? No, no me acuerdo. No me acuerdo. La saludamos en cualquier caso. Porque no es la habitual. Es otra. En cualquier caso aprovechamos para saludar, ¿verdad? A todos los sanitarios, la sanitaria. Desde los celadores, enfermeros, equipos de limpieza, médicos. Todas esas personas que la verdad que están en primera línea. Y que están volcados con riesgo de su propia vida. Totalmente. Están volcados en nuestra salud. Ciertamente. Bueno, pues Pedro, mientras tú vas meneando ahí un poquillo el pollo, nos vamos un momentillo a los comerciales y ahora volvemos. ¿En un momentillo, te parece? Sí, sí. Pues nada, en un momento. No se vayan. Aquí estamos ya de vuelta. PTV Málaga, Mesa y Mantel, con Pedro Martí, haciéndonos una receta deliciosa, porque nos hace pechugas de pollo al Málaga virgen. Bien, esto es Málaga virgen. Sí, que antes me he equivocado. Yo lo sé, Pedro, pero no pasa nada. Era al final un vino dulce. Porque tenemos que poner Málaga... Bueno, vamos a meterle el vino. Vamos a lo que vamos. Tenemos en esta olla, señores, un poquito de aceitito. Por supuesto, virgen extra. Ahora, con cebolla, tomates, champiñones y pollo troceado, salpimentado y con un poquito de romero. Y le acabamos de incorporar, Pedro le acaba de incorporar, una copita de vino Málaga virgen. Y ahora lo estamos viendo para que eso se cocine. Sí, para que eche fuera un poquito el alcohol también. Exactamente, para que se evapore. Fantástico. Un poquito nada más. Entonces no lo tapo mejor, ¿no? Ahora lo dejamos así. Y te preguntaba yo, Pedro, antes hablábamos, antes de comenzar el programa, que tú eres el más antiguo de los burripatos. Sí, señor. De Málaga. Hombre, yo entré en aviación hace un par de días. Ya ves. El 17 de noviembre del año 47. Un cuarto de hora. Y desde entonces, magníficamente bien con tus compañeros, manteniendo relación con todos. En todas partes donde he estado, he dejado un rastro muy bueno. Porque te has trabajado tú la amistad de verdad. Por supuesto, pero siempre por la ley. Siempre por la ley. Qué grande, Pedro. Pues aquí Pedro, además de cocinar y escribir poesía, hace unas maquetitas de avión. Maravillosas, que yo las he visto. ¿Y en qué museo están? Bueno, en tu pueblo, ¿no? No, en Granada. En la base de Granada. Hay aquí en la base de Málaga. Y ya que hice para Granada y para Málaga, digo, bueno, y pueblo, ¿por qué no? Y también el pueblo está en las tres. Son tres aviones emblemáticos de la aviación española. Esos no se encuentran en el lado. ¿Qué aviones son? Pues uno es el gran poder. El otro es el prototipo del autogiro de la sierva. Hombre, de Juan de la sierva, sí. Y el otro es... Ay, no me acuerdo. Que yo le hago a la travesía del Atlántico. ¿Es posible? No te preocupes, ahora te acordarás, mientras estamos cocinando. No te preocupes, es que te acuerdas, me acuerdo yo. Le incorporas la nata. Yo estoy radiando el partido. Le incorporas la nata a la olla. Y lo muevo un poquito, ¿no? Mira qué pinchita tiene ya. El plus ultra. El plus ultra. Eso es. El que te faltaba. Y eso es que son maquetas que tú has cedido. Que hay que decir que su pueblo, que no lo hemos mencionado, es a Laurín el Grande. El Grande. Y ahí está la última, ¿no? Que has dado. Que has cedido. No, yo le he hecho ahora un... Un trabajito muy curioso. Sí. Donde se ve reflejada la fachada de la ermita de los hermanos de abajo, los morados. Sí, hombre, verde y morado, a Laurín. Está la figura de Jesucristo. Sí. Y la poesía mía que le he hecho a nuestro padre Jesús. Claro, hombre, a ver. Es que en su pueblo estábamos hablando de los aviones, pero ya Pedro de Paso nos cuenta que tiene una poesía preciosa. Sí, 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 lo tiene. Que está expuesta, me estás contando. La tengo preparada, pero como no puedo salir de Maracá. Amigo, ciertamente. No la puedo llevar a donde tengo que llevarla. De los cierres perimetrales, es verdad. Que a Laurín ya no, Málaga sí. Yo en Málaga sí puedo andar. No, digo que a Laurín ya ha abierto el cierre perimetral, es Málaga el que... No, ha abierto a Laurín de la Torre. Ah, no a Laurín el Grande, cierto. A Laurín de la Torre, pero que aunque jueces, como de Málaga no se puede salir, no puedes ir. Claro, y además, Pedro, que es verdad que mientras menos nos meneemos, mejor. Hasta que no pase esta tempestad. Me dicen los compañeros que tenemos a alguien al teléfono. ¿Quieres tú darle las buenas tardes? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa? Aquí, pues estamos... Tengo allá, vos te has buscado hoy, chiquilla. Pepi, ¿cómo lo ves? Pues estupendamente. Pepi, esto... Yo digo que la poesía... Ya, 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 ya. Yo la conozco a Pepi. No, pues nos la puedes dejar ahí y tú no la lees otro día, para que la escuchemos. ¿Otra poesía? Porque es un poeta bueno. Es un poeta bueno, ve, Pepi, le gusta tu poesía. Hombre, yo tengo... O sea, yo no me considero poeta. Yo más bien me considero una persona que comunica... Que tiene mucha sabiduría. ... sus pensamientos. Ahí está. Y ahora, el que coincida conmigo bien, que no, pues mira. Pues champiñones. ¿Tú cómo estás, Pepi? Bien, bien, ya sí mejor. Ya voy para arriba, voy para arriba, para arriba. Que Pepi ha estado para chucha, pero ya está mércita. Yo lo sé, ¿no? No es que yo en el programa la oigo, la oigo a ella. Yo ya voy mejor. Eso es bueno. ¿Y qué te parece la receta? La receta es que tiene un... Vamos, el olor me viene para acá, vaya. Tiene pinta, ¿eh? Tiene pinta, tiene pinta. Que Pedro es un buen cocinilla. Ya ve que sí, ya ve que sí. ¿Tú esto lo haces... ¿Cómo haces tú el pollo habitualmente, Pepi? Yo mayormente lo hago al ajillo. Ah, al ajillo. Al ajillo. Sí, sí, sí. Muy bueno también. Tampoco me sale muy más, ¿eh? Hombre, habrá que probarlo. Tampoco sale más. Qué bueno. A mí me gusta mucho al limón. Sale, sale, sale buenecito, ¿eh? Al limón también está muy bueno. O también, bueno, y también con salsa de almendra. Ah, qué rico. También está muy bueno. Claro. También. Qué bien, Pepi, qué bien. Pues mira, ya iremos compartiendo recetas. Ahí está. Las recetas en las que participa la almendra, yo puedo decir que son recetas malagueñas. Ahí está. Y percelera como yo. Bueno, mire, le voy a decir una cosa. Dime. Mi madre nació en la calle Ancha del Carmen. Y yo en la calle Agustín Parejo. Se bautizó en la iglesia del Carmen. Y yo en Santo Domingo. Y por nombre le pusieron Carmen. Y yo me pusieron Pepa. ¿Qué vamos a hacer? Bendito sea Dios el pique que se ha generado en un momento entre percholeros. Digo. Eso es. Ahí está. Maravilloso. Hombre, la Trinidad y el Perché, los dos barrios mejores. Son hermanos. Porque el de la Vitoria era el Chupitira, que con un cuarto de armeja hacían el arroz. Armeja salteada y hacía el salsa. A mucha honra también, ¿eh? A mucha honra la victoria también, ¿eh? Bueno, a mucha honra, pero él era el más rechupitira. Bueno, pero Chupay Tirado también está bien de vez en cuando, ¿eh? Bueno, bueno. Yo le tengo hecha una poesía a la Virgen del Carmen. Como no puede ser menos. Le tengo una poesía hecha a la Virgen de Samarrilla. Oh. Que la tiene en un documento, yo le di, al hermano mayor que había hace poco tiempo. Sí. Y también le he hecho una poesía a la Virgen de la Vitoria. Hombre. Hombre, hombre, hombre. No puede faltar que Sam me duele a mí también, Bebi, ¿eh? Eh, ¿cómo te duele? Cuidado con mi Vitoria. Cuidado con mi Vitoria. Bueno, yo ya voy a hacer Chupitira también. Por ti voy a hacer Chupitira también. Yo, hay que ser, tenemos una Málaga preciosa por donde quiera que la miremos. Bueno, que lo paséis muy bien y aquí estamos. Adiós. Y que no se les ha hecho el fin de semana que nos dejéis Málaga abierta. Que se queden en su casa. Eso. Un beso muy grande. Dí que sí. Adiós, cariño. Adiós. Hasta luego, reina. Adiós. A mí me encanta porque nuestra Pepi tiene todo el arte del mundo. Ya sé, si yo la oigo todos los jueves. Sí, sí, si yo lo sé, no me regañes. Yo no te regaño, yo te regaño. Que estamos de broma. Que más de gracia porque Pepi cuando está hablando se escucha ping. Te estoy dando a entender que yo los programas los veo todos los jueves. Pero no lo voy a saber si todos los jueves tiene un espacio para ti solo recitando una poesía. Que nada más que se te escucha a ti durante el primer cuarto de hora. Dice que el programa lo ve. Lo escucho yo el programa. Lo escucho. Si eres el protagonista indiscutible, Pedro. Vale, vale, vale. Yo estoy encantado. El primer cuarto de hora es de mi Pedro Martí recitando una poesía. Esto ya está echándole brío a esto, ¿no? No, ya esto ya reducí. Ah. Y estamos fuertes a bajar un poquito. No, no, como tú me digas. El entendido es... Es que la nata se suele pegar pronto. Ah. Y para que no se pegue, por un poquito... Y escúchame, el cardo de carne no se le echa ni maicena para pesarlo. No, no, mira. Está maravilloso. ¿Para qué lo vamos a tocar? Postería mía. ¿Tenemos otra persona al teléfono? Vengamos a ver. Pues descubre tú o ves. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pedro. Oh. Y buenas tardes, princesa. Mi Pilar. Maravillosa. Yo las conozco. ¿Cómo está mi reina, Pilar? Pues bien, muy bien. Muchísimas gracias. Estoy muy bien hoy. Oh, qué alegría más grande. Hoy estoy muy bien. Olé, olé. Aquí admirando la cocina y viendo el que hay detrás de la voz de las poesías. ¿Tú has visto? ¿Tiene harto o no? Hombre, es que yo a él lo escucho siempre, la poesía, pero hoy ya le pongo cuerpo, cara no, porque con la mascarilla no se ve la cara, pero así se le ve algo, ¿no? Me quito, perdón, me quito, me quito y ya está bien. Cumple cien años. La hermana otra fenómeno. Esto es genético, entonces. Cien años. Y la voy a ir a ver. ¿No es posible esto? La persona que come... Con un genio que tiene. Y que come migas de pan más rápido del mundo. Yo he estado comiendo la de ella y no me ha dado abasto para coger jamón, Pilar. O sea, esto es la más rápida del oeste. Yo no he visto una cosa igual. Esto es un fenómeno de la naturaleza. Qué naturaleza más buena, por Dios. Increíble, increíble. Bueno, escúchame. La tuya con lo que tú llevas pasado y lo que tú estás también tiene tela, ¿eh? Hombre, yo voy tirando. Voy tirando. Ese ánimo, esa sonrisa y ese estimismo tuyo, Pilar. Bueno, pero si no lo tengo ya es lo único que me queda. ¿Cómo que lo único? Es lo que te queda, pero que lo puede todo. Me queda el buen humor, el mirar para adelante, porque hay que mirar para adelante, aunque ya para atrás ni para poner impulso, no se dice eso ahora. El amor, el amor, digo, el buen humor, hay que practicarlo siempre. Siempre. Porque te da gracia y te da fuerza. Hombre, sí. Porque empiezas a ver las cosas sin darle tanta importancia. Bueno, depende de las cosas también. Bueno, pero que todo, si uno quiere, todo sale adelante, poquito a poco y con paciencia. El buen humor es una cosa que hay que hacerla con mesura. ¿Y con gracia? Porque es que si no hace, tiene buen humor, no quiere decir que no te acuerdes, ni que no te haga daño, ni que no te hagan media las cosas. Con el buen humor no hay que molestar a nadie. Claro que no. Hay que dar gracias por lo que tenemos y hay que vivir por los que tenemos también. Ciertamente, y por uno mismo, Pilar. Sí, desde luego. No se puede uno olvidar de uno mismo, que es la relación más larga que tenemos en nuestra vida. Hombre, y de querernos mucho, que tenemos que querernos mucho. Sin duda, sin duda. Y hablando de querer, eso tiene que estar muy rico, lo que está haciendo Pedro. ¿Has visto la pinta que tiene, Pilar? No, tiene una pinta buenísima. Es una maravilla el color que está cogiendo, ¿eh? Sí, sí. ¿Tú cómo haces el pollo? ¿Cómo te gusta? Bueno, yo lo hago así, y lo hago, le pongo champiñones también, claro. Pero lo pongo en salsa de almendras porque es como, me gusta poner el pollo a mí. El pollo y el conejo y todo eso, en salsa de almendras está muy bueno. Claro. O sea, ella también pone salsa de almendras, Pedro. Ya le digo que, si somos de Málaga, y la receta es esa vez, si tiene almendras, es malagueña. Hombre, y si pone, el cordero lo pone con la salsa de almendras, es igual. Y todo lo que le ponga con salsa de almendras es del terreno. Totalmente. Riquísimo, riquísimo, cariño. Pues nada, que me alegro muchísimo de ver a don Pedro y de verte a ti, por supuesto, princesa. Yo me encanta oírte. Bueno, bueno, bueno. Venga. Te mando un abrazo enorme. Bueno, igualmente para usted, Pedro, igualmente. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Y gracias por este ratito, y princesa, cuídate mucho, Dios te bendiga. Muchas gracias, cariño. Dios te bendiga. Hasta luego, guapa. Hasta luego, adiós, Pilar, un encanto, una maravilla. Pedro, me está diciendo, Pedro, que lo pruebe. Sí, con un tenorcito y pincha uno. Y más hisarro, viva. No, 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 no. ¿Tienes dos? Vamos a ir poquito a poco, que esto tiene su producción, un tenedor aquí. Vamos a ver, aquí había tenedores. Yo acabo de desaparecer del plano para buscar tenedores. No pasa nada. Mira, aquí hay dos. Un fenómeno. No veas. Suaviza a leer un poquito del fuego. Suaviza el fuego. Sí. Porque esto, la gracia, es que la salsa vaya reduciendo. Sí, además, el puerto en fría está hecha. Muy bien. Pero, Pedro, ten cuidado, no vayamos a chicharrar, ¿no? No, no, no. Pasa que uno pruebas tú y otro pruebo yo. Los dos a la vez, sin mascarilla, no me atrevo yo. Porque tú ya... Voy a sacar otro trozo yo. Bueno, de todas formas, nos da tiempo a presentarlo todavía y todo. Si es que estamos... La carne está hecha, ¿verdad? Esto lo que yo quiero saber, si está hecha ya. Está probado. Pues espérate un momentillo. Vengo con un cuchillito. Y vamos a ver cómo está por dentro. Ponla ahí, perfecto. Pues mira. Sí, la carne está hecha, Pedro. Mira, ¿ves? La carne está perfecta. Cruda no está. Mira, ya está meneando la mascarilla. Ya le ha faltado tiempo a Pedro. Anda, ¿eh, Pedro? O veas. Como quien no quiere la cosa, estaba yo entretenida cortando la carne y ya saco una taja. Está cundido, ¿eh? O veas. Chum, rápido. Te voy a decir una cosa. Y dos, ¿eh? Yo te he oído decir a ti que cuando haces una comida, te gusta estar desmasticando esa comida. Totalmente. Pues así está eso. ¿Vas a ver cómo estás desmasticando carne? No, no una babasa. Claro, hombre, claro. No te pases un poco de tierna. Claro. Tienes que tener un poquito de cuerpo. Exactamente. Efectivamente. Esto tiene cuerpo ahora mismo. Pero vamos, te aseguro tú que me la pruebo yo y... Lo voy a meterle. Muy buena. Muy buena, Pedro. Muy bien. Eso es la salsa. Les recuerdo a quienes se hayan incorporado justo ahora a PTV Málaga, Messi Mantel. Estamos a punto de acabar el programa. Queda muy poquito, pero van a ver ustedes probablemente la parte de la resolución final. Porque ya tenemos este pollo, pechuga de pollo troceada al Málaga Virgen, hecha por nuestro querido amigo, telespectador Pedro Martín, nuestro poeta. Mira, que está cocinándonos, que nos ha cocinado, se está reduciendo esta salsa. Ahí tienen ustedes los ingredientes. Hagan un pantallancico. Ahí tienen el pollo, la cebolla, el tomate, los champiñones, el vino Málaga Virgen, la nata, para cocinar, el caldo de carne, el aceite, la sal, la maicena. Ahí tienen todos los ingredientes. Como han visto al final, nosotros en nuestro caso no hemos utilizado ni la maicena, ¿verdad, Pedro? No, no, ni el caldo tampoco. Ni el caldo porque no ha hecho falta. No ha hecho falta. Porque eso es por si queremos espesar un poquito la carne. Estando vigilando el caldo, no pasa nada. Claro, o si se nos queda un poquito más seco y hay que agregarle el caldito. Ya eso se va jugando. Pues si quieres, Pedro, apartarla aquí. Para ver cómo está eso. ¿Lo aparto yo? Sí, sí, sí. Fantástico. Pues mira, voy a apartar aquí, ya que tenemos el platico preparado, para que veamos cómo ha quedado esas tajaditas de carne. Señoras, señores, la pinta que tiene esto es magnífica. Aquí hemos cogido un plato muy grande, pero bueno, mira, la puedo poner entera. Y hago aquí una fuente, una bandeja de... Anda, que si me vieran algunos de estos jurados que regañan cuando se pone mucha comida en el plato, habrá más alegría que comida en el plato, la tontería tan grande que tenemos en la vida. Yo he visto, ustedes han visto de estos concursos de cocina, no vamos a nombrar ninguno. Es que hay mucha comida en el plato. Y si no pone comida en el plato, ¿dónde la va a poner? Sí, sí, sí. En la silla. Mira que la tontería. Esto es más grande que el día del señor. Voy, voy, Pedro. Es que ¿sabes lo que pasa? Que quiero apagar aquí. Voy a poner la última tajadita para que se vea perfecto cómo ha quedado esto hecho. Mira, voy a quitar elementos de aquí. Para que esto quede precioso. Y ahora lo voy a bañar en su propia salsita. Anda que está mala la pinta que tiene. Anda que la pinta que tiene el pollo. Pedro, esto ha quedado espectacular. Tú cada vez que viene triunfas. Increíble. Espérate, a ver si hay un poquito de agua. Ten cuidado, no nos vayamos a quemar a Pedro. Que es lo último que queremos. Familia, fíjense ustedes la cara que tiene. Estos trocitos de pechuga, de pollo, hechas al málaga virgen que nos ha traído Pedro. Con sus champiñocitos, su tomate, su cebolla. Pedro, no vaya a fregar los cacharros. Que los lleva a tu palante. Estate quieto. Los lleva a tu palante, Pedro. Hiperactivo. Fíjense qué caldito, qué colorcito, qué salsa. Que no ha quedado ni muy líquida, ni muy espesa. Esto está para mojapán, Pedro. Ah, hombre. Hombre, te diré yo a ti. Aquí me ponía yo, me tiraba a la piscina, Pedro. Esto tiene una pinta mala, ¿eh? Miran ustedes la cena. Y además una cena riquísima. Porque no es una cena pesada. No, no, no. Tiene nata, que quizás sea lo más pesadito. Y si hay un poquito de charla de promedio, mejor todavía. Hombre, fantástico. Pues puesto con un pollo con todo el sabor de Málaga que nos ha cocinado nuestro queridísimo Pedro Martí. Y que además no se va sin la promesa de traernos la receta de la antigua torrija malagueña. Por supuesto. En cuanto a ellos estando en la cuaresma. Y a ellos un día, ahí estamos. Bueno, días para ti, hay todos los que tú quieras. Porque otra cosa no, pero nuestro Pedro Martí es uno de los telespectadores más fieles. Quien la haga, ya habrá quien la hace igual que yo, ya habrá, pero quien la haga, como yo la hago, vamos, se va a alegrar. Claro que sí. Se va a alegrar. Porque yo tengo un secreto que os lo diré a todos, ¿eh? Y además tengo hasta hecho una poesía que ese día la voy a leer. Ahí dejamos la feria abierta para la segunda parte. Tuvi continué, familia. Estaros pendientes, pero nos vamos hoy de Mesa Mantel al próximo jueves. Pero no se vayan, que se queden con el informativo y mi queridísimo compañero David Morales. Un abrazo fuerte, nos vemos. Hasta luego, Pedro. Gracias por venir. Adiós. Gracias. 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 Gracias.